... Así es, unas instalaciones que ya vemos, que ahora mismo están al más alto nivel, que responde también a esa demanda y a esa petición de tantos equipos tan representativos que tenemos utilizando este campo, sin ir más lejos el Club Deportivo Ofra o el Argijón, que es un histórico de la base del fútbol en el municipio lagunero, también por supuesto en la isla, pero muchísimos equipos como el Unión La Paz que siguen aquí practicando con toda su base el noble deporte del fútbol. La realidad es que esta instalación no había sido rehabilitada, no había sido mejorada desde que se colocó hace ya bastantes años el primer césped y ahora mismo estamos en un día importante, no solamente porque la instalación ya requería de una mejora importante, como la que estamos realizando en todas y cada una de estas instalaciones del municipio, sino también porque la práctica era prácticamente imposible de realizar en el estado donde se encontraba el césped de esta instalación. Y ahora con la mejora, como he dicho, de otras instalaciones también, aquí estamos aquí como la pronta recuperación del campo de fútbol 7 o 8, que los padres también están pidiendo, o muy pronto también pondremos esa visera tan necesaria en esta grada, bueno, para resguardar a todos esos padres y aficionados de los diferentes clubes. La intención de la administración local, del ayuntamiento, del organismo autónomo de deportes es mejorar todas las instalaciones, nos está costando, lo estamos haciendo, lo estamos incluso impulsando para que sea lo más rápido posible y bueno, ese trabajo también se ve reflejado cuando estamos en inauguraciones de estos terrenos de juegos, que la verdad que es una auténtica maravilla poder estar, como bien sabes, en este firme, que da, de hecho, hasta incluso ganas de ponerse otra vez de corto y jugar algunas, dar unos pares de patadas a la pelota. Me lo decían ahora mismo, si no lo vemos, no lo creemos, alcalde, y eran muchas promesas incumplidas, muchas, bueno, pues reuniones en las que no quedaban absolutamente, quedaban absolutamente nada y que bueno, que al final, como he dicho desde el principio, nos comprometíamos con estos clubes, nos comprometía con estos padres y con estas madres, le dijimos que íbamos a hacer realidad esa petición, a la vista se ve que no solamente ha quedado un campo magnífico, sino también el entusiasmo y el trabajo y la ilusión con la que ahora estos dirigentes están haciendo posible que estas dos instituciones del fútbol continúen, porque me estaban comentando que gracias a este terreno, ahora mismo es el doble de jugadores que tienen ya inscritos y que son ellos los que vienen ahora mismo a practicar aquí el fútbol, así que, ¿qué más podemos pedir? Sabemos que son entornos comunitarios, entornos de convivencia, los jóvenes pasan muchas tardes en estas instalaciones y lo que queremos es que estén en las mejores condiciones para que la práctica deportiva sea de total agrado y que evitar también cualquier tipo de lesión o contratiempo que se había dado en este campo con anterioridad. Por tanto, cumplimos, lo dijimos hace ya unos años, agradecíamos a los dos presidentes y hoy me han trasladado precisamente esto, ilusión y agradecimiento total y absoluto porque lo ven hecho una realidad. Pues sí, y las dos conjugan perfectamente, cuando hablamos de un deporte colectivo sabemos perfectamente que puede ser un trampolín el que las instalaciones tengan las mejores calidades, lo estamos haciendo, y por supuesto esa seguridad que también implica el poder practicar un deporte con tranquilidad total y absoluta y que eviten por completo cualquier tipo de lesión que complique el día a día de todos estos jóvenes. Y por tanto ahora mismo ilusionadísimo, ilusionadísimo porque tanto Taco como La Cuesta pueden decir abiertamente que tienen unas instalaciones al mejor de los niveles y me atrevo a decir que una de las dos instalaciones donde, haciendo comparaciones que son odiosas evidentemente, pero sí podemos decir que creo que hay muy pocos campos en esta comunidad que puedan tener un estado de la superficie de terreno de juego como este. Sí, de manera inmediata nos entraremos ya en el campo de las torres, de Taco también, muy bien, es el siguiente campo de fútbol que vamos a rehabilitar, que vamos a remodelar. Una petición también de los padres y de los, digamos, usuarios del campo del Coromoto, que es el que tengan una visera, hemos tenido que presentar un proyecto también para que AENA nos permita, saben que el campo del Coromoto está justamente a las faldas de la pista del aeropuerto Ciudad de la Laguna, Trenife Norte, por fin han dado el ok y nos han dicho que adelante y esperemos que sea también lo que venga a dar soluciones a estas instalaciones, pero también tenemos ahí el campo del Tejina que necesita esa instalación, una remodelación completa y lo vamos a ejecutar. Sí, bueno, en este campo hemos tenido la suerte que no hemos tenido que nivelarlo como en el campo del Taco San Luis y en este caso lo que hemos hecho es cambiar el césped, que sea falta, igual que en el Taco en el campo de Ofra es un césped de tercera generación con la homologación FIFA Quality, es un césped donde se puede realizar la actividad deportiva de al máximo nivel, además se ha condicionado todo el sistema de riego desde el principio, se ha cambiado completamente y también hemos cambiado los sistemas de rajillas y drenaje y al igual que en el campo de Ofra se han cambiado las porterías y los banquillos para una mejor utilidad y pues dar provecho de las instalaciones. Sí, sí, la diferencia entre el campo del Ofra y este ha sido el tener que nivelar el suelo que en el campo de Ofra se había desnivelado para poder colocar correctamente este césped. La inversión total ha sido unos 830.000 de las cuales unos 500.000 euros han sido en el Suso Santana y el restante 300 y pico mil euros aquí en el campo del Chano. Sí, sí, el siguiente proyecto que tiene el alcalde en cabeza y el concejal de deportes es modificar el césped del campo de la Torre y así poco a poco ir mejorando todas las instalaciones deportivas para la práctica del fútbol en todo el municipio. Nosotros la verdad que hemos luchado bastante. Ha sido una lucha desde el 2005 y en ver a los chicos entrenar y ver el campito como tenemos ahora es que prácticamente ha sido dentro de uno muy contento porque ha sido una lucha inseparable. No hemos parado, no hemos parado. Y en ver el campito así ahora faltan cositas, detalles que están adjudicadas pero contentos con lo que tenemos. Nosotros aquí la verdad que hemos sufrido mucho estos años pero sufrir, sufrir tanto por los niños con sus lesiones como ver que se nos iban los niños por no tener, no querer estar aquí sobre todo los porteros. Pedías un portero para venir aquí al campo del Ofra a tirarse en asfalto y la verdad que lo hemos pasado muy, muy, muy mal en este campo. Y ahora es una alegría, una satisfacción que como casi Pepe ya da ganas de llorar. De verdad, los que vivimos esto. De niños, de niñas, de gente particular a caminar en el campo, la cuesta le ha dado mucha vida, el campo del Ofra le ha dado mucha vida. Porque era una cosa que ya teníamos fatal y es que nadie, y nadie, lo que dice el presidente del Ofra, nadie quería jugar de portero, porque en ver cómo estaban las áreas, decía que va y ha sido prácticamente ha sido deportivamente un bajón muy importante en los equipos de la cuesta. El campo como estaba. Ahora poco a poco, Roma nos hizo un día, poco a poco tendremos que empezar de cero, tenemos algo que vender que es el campo. Antes no vendíamos nada, íbamos a hablar con cualquier niño para venir al campo del Ofra que va, las rodillas, un regional que va, yo trabajo mañana a la cintura, porque era prácticamente impastecable. Bueno, nosotros junto con el Grón tenemos 20 equipos. ¿Categorías? De regional hasta escuelistas. Y un aficionado también. Y un aficionado también. Federado, ¿eh? Federado. Federado. Estamos hablando de cantidad, de números, ¿cuánta gente? Sobre cerca de 300 niños, jugadores tenemos nosotros. Tenemos juntos 300 niños, que se dice fácil. 300, 400 niños. Y estas instalaciones evidentemente dan calidad, aparte de la calidad innata que pueda tener el jugador, seguridad. Totalmente. Estoy de acuerdo contigo. Da seguridad porque ahora se puede jugar, ahora se riega el campo. Ahora ya el jugador viene, ya lo ves entrenando. Da mucha seguridad. Ya, como te dije antes, ya hay algo que vender, que es el campo. Tenemos un buen campo que tenemos que cuidarlo y no quedarnos en el buen campo, sino las instalaciones. Para mí, la mejor instalación tiene que ir a la laguna. Arregladita, los dos campos fútbol siete. La grada que tiene. Un campo que cargan 1.240 personas. Está Francisco Pérez a la laguna y este campo, que es lo más que carga en la laguna. Con estas instalaciones, un Ofra Arguijón es para ser amigos. No, imposible. Aunque, después del partido nos echamos unas copas. Pero somos filiales ahora. Ahora estamos juntos con el mismo nombre. Tendríamos que luchar juntos. Si no, no se consigue nada. La lucha por individual, eso era muchos años atrás. O nos unimos a la cuesta, o no teníamos nada. El Ofra y el Arreglón, hemos llegado a una cuerda, vamos a trabajar juntos aquí, a escapar. Ya te digo, empezar de cero, porque no teníamos nada. Yéndonos fuera a jugar y los jugadores no querían, suspendiendo los partidos aquí, porque los árbitros no querían ni evitar los árbitros aquí. Es triste y lamentable eso. Pero bueno, vamos a ver ahora de aquí para adelante. Este año pasarlo como Dios pueda, vamos a escapar como Dios pueda. Y ya para el año que viene, cuando empiece la temporada de julio, de 24 de julio, estar en el campo, yo creo que van a aumentar el número de niños, el número de niños van a aumentar y ya el futbolista ya quiere jugar en la cuesta. Permítame una broma, el cámara me dice, y se pregúntale cómo se conocieron. ¿Nos conocimos? Que te lo diga él. Bueno, nos conocimos, nos conocimos de vista, pero amistad la hicimos con una gran discusión y una gran pelea. Pero pelea al pillazo limpio. Ya dicen, hay amores que matan. Sí, 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 eso era así, sí, nos conocimos así, en un campo de ofra arriba. Me quería hacer trampa. Sí, trampa pero con niños menores, ¿sabes? No con niños mayores, con niños menores que no estaban en su categoría. Eso era una historia para contar otro día. Por último, presidente, si hubiera que pedir algo más, ¿qué sería? ¿Esos detallitos de los que hablaba o eso hay tiempo por delante? No, no, no. Vamos a ver una cosa. Aquí es la que estamos, los dos fútbol 7 nuestro que tenemos a los lados, para los niños es muy importante. Se le ha puesto el riesgo, pero sigue ese espigual. Eso se nos va a hundir. Lo más que nos corre prisa son los fútbol 7 ahora, para que los niños sigan jugando, sigan entrenando. Y ya los pequeños detalles ya están adjudicados, los de las vallas abajo y la viserita arriba, porque es insoportable. El domingo y el sábado aquí, la gente con dolor de cabeza, ve el fuerte calor que hacía. Y cuando llueve, irán de lo mismo. ¿Pide algo, Fernando? Nada, ya casi está todo pedido. La verdad que mucho más no se puede pedir, porque la cosa no está muy bollante. Gracias y suerte. Nada, a ustedes. Y gracias a ustedes. La Consejalía de Deportes, pues la misión fundamental es facilitar el acceso y la práctica del deporte a todos los laguneros y laguneras. Y la mejora de las instalaciones responde a nuestro primer artículo dentro del estatuto, con lo cual estamos obedeciendo no solo a la demanda que nos hacen los vecinos, vecinas y los clubes que practican en este campo, el Sebastián Hernández, conocido como el Campo de Lófera, pues para que los chicos y chicas que practican aquí el fútbol, pues tengan las mejores condiciones para ello. Y en eso estamos trabajando. Ahora me acabo de comprometer con el presidente y también el alcalde, lo habíamos dicho, que este acuerdo de juntas de gobierno que permite que las obras en instalaciones deportivas recaigan sobre el organismo autónomo de deportes y no sobre la Consejalía de Obras, nos permita que para el 2024 y metiéndonos en los presupuestos del año que viene, poder mejorar el campo de fútbol 7 de estas instalaciones, que bien necesitado es. Y también le daba la buena noticia de que el vallado perimetral ya está adjudicado y pues la próxima semana seguramente empiecen las obras de acondicionamiento del vallado perimetral. Calidad y seguridad. Calidad, seguridad y al final, pues lo que decíamos, buenas instalaciones para poder practicar el deporte, que es nuestra principal misión y no solo en las instalaciones que hoy estamos enhorabuena y hablamos de fútbol, sino de la gran cantidad de disciplinas que se practican en la laguna. Y con todas las instalaciones que tenemos, hemos cogido recientemente la Consejalía y estábamos en dos las instalaciones que estaban en aras de mejora y vamos por la 33ª, con lo cual yo creo que podemos presumir de gestión y de estar al lado del deporte y de los deportistas. Al final las demandas son muchísimas y se trata de priorizarlas, ¿no? Es cierto que la mejora de estas instalaciones hace que también se haga atractivo a estos clubes que también viven de los fichajes de esos futbolistas que deciden el estar o no, no por una cuestión económica, sino por una cuestión de instalación y ahora mismo estamos hablando de una instalación homologada al máximo nivel por una entidad como la UEFA y nos coloca a la vanguardia de Canarias de uno de los mejores campos o dos de los mejores campos de Canarias, con lo cual yo creo que está de enhorabuena no solo los clubes, sino nosotros como ayuntamiento poder presumir de tener estas instalaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!